Evocando éxitos de agrupaciones que marcaron época como los cinco latinos y mocedades, el cuarteto Los Miranda, integrado por los hermanos Laura, Cecilia, Verónica y Héctor Emilio, prometen ser toda una revelación dentro de la música romántica. De la mano del músico, compositor y cantante Rodrigo de la Cadena, los hermanos, hijos del fallecido compositor Héctor Miranda, y cuyas edades oscilan entre los 13, 14, 15 y 16 años, continúan su preparación musical con el esfuerzo que les requiere el no contar con el apoyo de su padre. Me siento muy honrado, muy honrado porque ellos se hayan acercado a mí. Tienen muchos amigos que los apoyan, don Carlos Navarrete los ha presentado con muchos autores y compositores, fueron amigos de Jorge Macías, de Maelena Valdelamar, conocieron a Martín Urieta y a los grandes compositores de la actualidad. Todos los quieren y los conocen y los apoyan. A todos les daba de desayunar, de comer y de cenar boleros rancheras y música de concierto y jazz y grupos vocales. Entonces, yo no sé, pero me imagino que el sueño de Héctor era formar a una familia musical y creo que lo logró muy bien. De muy chiquitos nos ponía a escuchar música. Bueno, no que nos pusiera, más que nada la escuchábamos siempre, porque él la ensayaba. En la casa siempre había música y nos ponían con un audífono a escuchar toda esa música y la verdad es que la amamos. Los jóvenes, poseedores de voces únicas, recuerdan que la mayor herencia de su padre fue el gusto por la música y en especial por el bolero. Que yo imaginarme las letras tan bellas que escribían, digo, wow, que estaría sintiendo tan fuerte como para plasmar, transmitir todo lo que sentía en una canción tan bella. Yo soy la que compone y sí, en lo personal creo que me gusta mucho el bolero, ya que son canciones tan blancas a comparación de hoy las cosas que hacen los nuevos cantantes, el reggaetón, todas esas cosas, la verdad. Hasta que un día debutaron en la televisión conmigo, alcanzaron a debutar conmigo en el Canal 11, en el programa que tengo de Noche Bolero Si Son. Allí estuvo su papá con ellos y para mi sorpresa ellos no habían hecho un solo programa de televisión. Rodrigo de la Cadena, quien asumió la tutoría musical de los Miranda, adelantó que se tiene planeado para este año lanzar a la agrupación con covers, ya sea de Mosedades o Los Cinco Latinos, pero con arreglos más contemporáneos y conservando la armonía tradicional de las canciones. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias. 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 Gracias.